Bueno, ya estamos aquí en nuestra Masterclass de Cocina con Javi Chozas y con Fabián, bienvenido. Ay, no tengo micrófono, ahora lo recojo para poder hablar contigo. Javi, hoy tenemos además una clase muy interesante sobre el bacalao. Bueno, vamos a hablar sobre este pescado que actualmente yo creo que es uno de los que más está siendo vendido y más utilizado por todos nosotros. Hemos traído todas las variedades de bacalao que podemos encontrar en el mercado y si te parece vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El bacalao, el rey de la cuaresma, Fabián que tenías micro y yo que te quería poner el micro de mano que me gusta a mí, pero claro, llevas tu micro puesto en tu chaqueta tan maravillosa al uno de los colores de Celedía Toledo. Sí. Y estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Estoy montando una base de bacalao con un poco de patata para hacer un tipo ajo arriero. ¡Qué plato más conquense! Ahora contamos qué ingredientes lleva, pero mientras tanto vamos con esa Masterclass, esa lección que damos cada viernes para que ustedes vayan tomando nota. El bacalao, rey de la cuaresma. ¿Qué tenemos que saber sobre él? En este caso, lo primero es saber los grados de frescura de un pescado. Para todos los pescados es igual, nos tenemos que fijar en los ojos, que los tenga brillantes, en el tacto del pescado que cuando presionemos recobre otra vez su forma original. Que no se quede hundido, ¿verdad? Eso es, que recobra otra vez ese aspecto que tiene tan brillante. Que esté brillante y un punto importante, que siempre que vamos a por pescado le vamos a quitar las escamas, siempre recordamos, pero esas escamas se quitan fáciles, se quitan difíciles. Cuanto más nos cueste retirarse esas escamas, más fresco es ese pescado. Entonces hay gente que piensa todo lo contrario, que las escamas cuanto mejor sale, más fresco es el pescado. Si cualquier persona tiene cualquier duda, ya saben que Javi Chozas las resuelve en esta Masterclass de Cocina 925-288791. Bueno, lo primero de todo, descubrir si nuestro pescado es fresco, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, tenemos tres presentaciones, ahora en todas las tiendas, ya que de primavera, otoño, ahí tenemos el bacalao. Es el, los meses. Eso es, cuando podemos consumir ese bacalao lo que es fresco, que aunque mucha gente diga que ese bacalao en fresco no tiene suficiente sabor, que hay que tratarlo después, que las utilidades son diferentes. Ahora les vamos a enseñar cómo y las maneras que tenemos de utilizar ese bacalao, que además tiene un muy buen precio, sale bastante económico. Tenemos aquí un trocito de bacalao fresco, que como veis, realmente los colores que tiene que tener van desde la parte negra, de la parte alta del lomo, a la parte blanquecina, en la parte de la falda o a la abajo. Llevántalo un poquito, para que lo puedan ver bien los espectadores. Y lo mostremos ante nuestra cámara. La parte negra que tenemos en la parte de arriba y la parte blanquecina en la de abajo. Puede que tenga tonalidades amarillentas por la parte central, no quiere decir que esté mal. Importante cuando vamos a comprarle la parte de dentro. La parte de dentro tiene que tener un color anacarado, tanto el salazón como el fresco. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar que ha estado bien tratado y correctamente. No nos fiemos de los colores o los bacalaos que tengan un color blanco, 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 muy, muy, muy llamativo. Eso querrá decir que ha sido lavado o ha sido introducido en agua para que pierda la totalidad de la sangre o los jugos que tenga internamente. Bueno, aquí tenemos el fresco, como te he dicho anteriormente, el bacalao que viene ya de salado, que ha introducido en sal. Ahora vamos a contar cómo se introduce en sal. Y el que viene totalmente en salazón. ¿Podemos hacer la salazón nosotros de nuestro bacalao? A ver, vamos a hacer un tipo de salazón. ¿O no es recomendable que la hagamos en casa? Normalmente, Juli, la salazón se realiza porque como cuando pescan tanto, es el método de conservarlos, nosotros realmente no es necesario. Lo que sí vamos a hacer es darle el punto de sal a este trozo de bacalao que viene fresco. Importante, el punto de sal, porque mucha gente dice, yo al bacalao no le pongo sal porque ya está salado. Pues no. Si es fresco, tenemos que sazonarlo. En este caso, ¿cómo lo sazonamos? Introducimos en un bol, por ejemplo, en una bandeja, agua, normalmente un litro o dos cucharadas de sal. Con esto conseguimos que este bacalao vaya absorbiendo poco a poco. Normalmente se suele tirar en torno a dos horas, más o menos. Luego le sacaremos y veremos. Hay que tener en cuenta el grosor del bacalao. Cuanto más grueso, más tiempo lo tendremos que dejar, Juli. Y bueno, luego tenemos este lomo que tenemos aquí grande, entero. Que tiene una pinta increíble. Que este ya viene de lo que nos venden ya, que viene desalado. No te van a engañar a ti. No, no nos engañen, no nos engañen. Importante también, que no lo hemos dicho, Juli, si tiene alguna beta de sangre, que en este caso no la tenemos... ¿Veis he visto alguna vez? No lo compremos, no lo compremos. Blaquico. Siempre un color anacarado, tirando como de blanco a amarillento. Eso es. Eso siempre. Naranja y limón has traído también, ¿por qué? ¿Para qué? Pues venga, vamos a hacerlo. Siempre vamos a la tienda y ocupemos el bacalao ahumado. Sí. ¿Cómo hacemos el bacalao ahumado? Simplemente mitad de sal, mitad de azúcar. ¿Anda azúcar? Lo voy a echar. Venga. Mitad de sal. Mitad de azúcar. Mitad de azúcar. Eso es. ¿Y ahora qué hacemos? En el bol. Después, con nuestro bacalao fresco, importante siempre decir nuestro bacalao fresco, echamos un poquito de ralladura de naranja. Ralladura de naranja. Un poquito de cítricos, un poquito de ralladura de lima o de limón. O de limón, lo que tengamos en casa. Y un poquito vamos a echarle de albahaca y de neldo. ¡Qué bien huele ya! Esto después nos va a transmitir tu sabor. Lo movemos y lo introducimos aquí en torno a una noche. Una noche entero. Si el lomo es grueso. Si no es grueso, lo vamos a dejar en torno a seis horas. Lo dejamos así y una vez que lo dejemos las seis horas o toda la noche, que serán doce horas, dependiendo del grosor del lomo, después lo que vamos a hacer es lavarle. Le vamos a retirar ya la curación y lo único que tenemos que hacer, si le queremos ahumarle, pues introducirle ese porcentaje de humo en una bandejita y si no, pues laminarle. Y habrá adquirido todo el sabor del cítrico, todo el sabor de la albahaca y del neldo. ¿Cómo introducimos el humo? El humo, hay unas pipetas que venden actualmente, que lo que hacemos nosotros es echarle cualquier tipo de aroma que queramos echar, pues tomillo, orégano o cualquier tipo de resina. Y lo que hacemos es introducir este trozo en una bandeja filmada. Le introducimos el humo y durante en torno a una hora lo dejamos reposar. Aquí has traído un montón de ingredientes. Un montón de ingredientes. Ya hemos aprendido cómo conservar nuestro bacalao, cómo prepararlo en sus diferentes formas y ahora le vamos a hacer nuestro plato con bacalao. Además, hoy que es bierda, seguramente que mucha gente te copia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre tengo un problema y Fabián lo sabe, que es uno de los alumnos con el potaje con ellos. Fabián ya tiene su tapeja preparada. Fabián es un alumno aventajado, pero siempre tengo el mismo problema con los jóvenes. Vamos en tres minutillos a contar cómo montamos nuestra capa. Que realmente no se comen el potaje. ¿Esta base que hemos puesto qué es? El potaje... Es el potaje de vigilia. Lo que pasa es que lo hemos triturado. ¡Anda, qué bien! Juli, hemos cogido el bacalao y lo hemos puesto con los garbanzos y hemos hecho una pasta. Una pasta con la batidora, literalmente. Eso es, todo triturado. ¿Qué hacemos con esto? Qué buena forma de comernos el potaje. Pues que los que están en casa, que habitualmente no comen potaje, como son los más jóvenes, se lo tomen pensando... El potaje de vigilia. Pensando que es otra elaboración. Potaje de monja, también conocido. Pues vamos a poner... Estas son unas obleitas. Obleas de trigo. Eso es, que las podemos comprar. Que vamos a hacer con una base. Le vamos a poner algo de tomate, que también lleva nuestro potaje. Un tomatejo nuestro que podemos hacer casero. Tomatito casero. Tomate frito. Y después de ponerle este tomate frito... ¿Con una pizza de potaje? Sí, vamos a hacer una pizza. Ya me cuentas, qué modernidad. Te das cuenta. Así conseguimos que los jóvenes que tenemos se lo coman y no se enteren. Esta noche, si ustedes... Me gusta a mí esta propuesta que nos deja bichotas, porque hoy mamá no lo voy a guardar este viernes, porque todos tenemos una excusa, ¿verdad? Los viernes de cuarentena. Pues una pizza de potaje se la va a comer todo el mundo. Esto no va a fallar. ¿Qué has puesto ahora? Vamos a poner un poquito de queso de cabra. Queso de cabra. Que con el bacalao va extraordinario. Y vamos a poner unas hortalizas. Esto ya es a gusto. Vamos a poner las espinacas, que las espinacas no pueden faltar en el potaje. Vamos a ponerlas. Hay unas hojicas de... Eso es, de espinacas. Fenomenal. Unas espinacas, un poquito... Unas espinacas, porque además es que el sabor del bacalao le va a fenomenar a la espinaca. Y cuando lo metamos al horno se va a quedar como blanco. Y luego se gratina todo en esa cebollica roja. Eso es, se gratina todo y va a quedar espectacular. Pimiento asado. Yo lo que me gusta es la pizza de potaje. Un poquito de cebollita. Un poquito de cebollita. Vamos a colocarle unos cherries, algo súper sencillo. Y ahora tenemos en el huerto nuestro cherry, que los cultivó el otro día en gel. Bueno. Aquí van fenomenal en este clima, como lo dijo. ¿Y qué más ponemos? Y vamos a ponerle un poquito de calabacín aquí por encima. ¿Y ahora ya iría? Y ahora ya iría un poquito de queso. Un poquito de queso para fundir. ¿Y en el horno cuánto tiempo? Poquito, ¿no? Muy poquito. Tened en cuenta que la elaboración ya está hecha. Lo único que falta es que se funda un poquito por encima y la terminemos. Cuando esté fundida y terminada, le echamos un poquito de albahaca picado, unos brotecitos. Y veis que pisa. Nos ha salido de un potaje. Vaya pinta que tiene Fabián. Vaya maestro que tienes. Y nuestro Fabián también tiene terminada su tapita. Eso es, eso es. Que es, al final, ¿qué es lo que hemos puesto? Como un ajo. Ajo arriero. Un ajo arriero para comenzar nuestra cena y después nuestra pizza de potaje de Vigiria. Eso es. Tengo una pregunta para ti. Bueno, la tiene Mari Carmen, que nos llamaba de Talavera de la Reina y te la hago yo. Ella dice que tiene anisakis y no sabe si tiene que congelar el bacalao. A ver, yo quería hablar del tema del pescado congelado. El pescado congelado siempre es aconsejable que lo compremos nosotros congelado previamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos un pescado que compramos fresco al congelador, nuestro congelador solo conserva, no congela. Normalmente las máquinas industriales aportan una fuente de aire frío a menos 40 grados o espolvoreando nitrógeno sobre ellos. Lo que hace que se congele antes y luego nos suelte menos agua. Cuando nosotros congelamos el pescado, empieza a soltar agua, vemos que suelta todo el jugo, eso es porque la cristalización que hace es mucho más gruesa y empieza a romper las fibras de entremedia, empieza a soltar agua, agua, agua. Entonces, consejo, comprarlo congelado. Para el anisakis, en este caso el bacalao, al venir del norte, normalmente no va a traer ningún tipo de anisakis. Pues ya está respondida la pregunta. Muchísimas gracias Javi Chastas. Gracias a vosotros. Fabián, gracias. Y ustedes a comer pizza de potaje de vigilia, tan rica como la que prepara Javi.